... Aquí estábamos hablando ahora antes de entrar en el programa de... ...bueno, lo saludable que nos encontramos todos, ¿no? Vamos cumpliendo años y nos vemos más jóvenes, que eso también está bien. Carlos Landin, gerente de Spualia y director de Boda Sur. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es fantástico, Carlos. Muchas gracias. Hombre, yo creo que al final muchas veces decimos... ...¿tú qué edad tienes? ¿Pero qué me has dado la edad? Si la edad está aquí. El carne de identidad es otra cosa. Está claro. La edad hay que llevarla aquí en el corazón. Sí, sí, sí. María Luisa Beato, ella es gerente de Modas Aurora, diseñadora... ...y es diseñadora porque luego vamos a hablar con ella... ...de esta nueva firma, Aurora, y de una colección que ella ha puesto en marcha. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Y tenemos con nosotros a Juan Carlos Corchado, que es, como saben todos ustedes, director de la revista Tu Boda. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Oye, Juan Carlos, es que parece que te vi ayer. ¿Cómo pasan las semanas, eh? Nos vemos todos los viernes. Y es que... Eso es que tenemos muchas ganas de Navidad ya, de esta Navidad jerezana que ya está cerca, eh. O que yo tengo ganas de verte a ti. También. ¿Uno de dos? Mutuo. Antes de hablar con ustedes, yo he dicho antes que tengo mi vaso de agua que me pone aquí producción, fantástico, eh. Pero a mí me gusta beber en botella. Y yo el agua que bebo es agua del rosal. Vosotros también, ¿no? También. Es la más refrescante que existe. A mí la única que me sacia la sed es agua del rosal, eh. Y la más fresquita. Y en invierno la más calientita. Incluso para guisar. ¿No lo habéis probado? Estáis los tres alucinándolo. Que lo voy a guisar. Es que estoy alucinando. ¿Cómo? No, no, que no guiso mucho. Bueno, te guisan. Tengo que confiar, sí. Bueno, pues tú le llevas agua del rosal a la que te guise. O al que te guise. Perfecto. Mmm. Es que incluso me da energía. Agua del rosal. Tómenla. No se van a arrepentir, eh. Tenemos, Carlos, del 18 al 20 de noviembre, la décimo tercera ya edición de Bodasur. Eh, una cita que yo siempre digo, Carlos, que sin lugar a dudas, personas que se vayan a casar, como que no, esperamos como agua de mayo. Bueno, sí, lo decimos yo creo que ya todos, de todos estos años anteriores, Bodasur es una oportunidad para esas parejas de novios, de un único recinto, en una única visita, ver a un montón de profesionales, ver a los mejores profesionales que intervienen en ese día tan importante para las parejas, ¿no? Eh, desde los trajes de, de novia, ¿no? Como, como los de María Luisa, el catering, los fotógrafos, el vídeo, la luna de miel, y un montón de complementos, eh, que hoy en día las bodas llevan, y que hace, pues, 13 años que empezábamos Bodasur en Jerez, no existían. Y se van incorporando a, a las bodas, ¿no? Año tras año decíamos que distintas son las bodas de hoy en día a las de nuestros abuelos, ¿no? Eh... Yo creo que no tiene nada que ver, Carlos. Nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Además, siempre hemos comentado, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos, que, eh, las personas que se van a casar, como las que no, pero las que se van, con la cuestión que voy a exponer ahora, las que se van a casar, evidentemente, con que lleven la fecha de boda, ya está. Sí, sí. Muchas veces, fíjate, muchas veces ni la fecha de boda. Ah, ni la fecha de boda. Ni la fecha de boda, porque, vamos a ver, hay determinados hoteles, fincas, cortijos o bodegas, que tiene, nosotros vamos con una fecha en la cabeza, o la pareja va con una fecha en la cabeza, resulta que esa bodega o esa finca, que quieren sí o sí casarse en ese escenario, pues ya tiene cogida la fecha. Con lo cual, llegan a Boda Sur y le dicen, mira, esa fecha que tú quieres no la tenemos, pero la semana siguiente está libre. Y en ese momento, los novios deciden, insisto, porque quieren casarse en ese recinto, cambian la fecha de la boda, ¿no? De boda, claro. Muchas veces, ¿no? Son casi dos años, muchas veces, lo que se tarda en organizar una boda. Oye, se me está ocurriendo que os falta algo en Boda Sur. Una sola cuestión. No sé si habréis caído en ello. Es que a mí me encantaría... Nos dicen siempre que un despacho de abogados es para los divorcios, eso es lo que nos dicen. Bueno, además te voy a decir una cosa, a colación de lo que ha comentado, dicen, dicen los entendidos y los profesionales en este sentido, que actualmente el tanto por ciento es más elevado de divorcios que de casamientos. Vosotros por Boda Sur no podéis decir lo mismo, pero Carlos, María Luisa y Juan Carlos, a mí me encantaría, que no voy a decir nada de escabellado, porque hoy día ya saben todos ustedes que se ha puesto de moda casarse en cualquier sitio. ¿Un stand para casar a gente? Para casar en la... Claro. Hombre, a ver, si yo he visto bodas en la playa, en cortijos, ¿por qué no en Boda Sur? De hecho, tuvimos algún proyecto durante años de hacer una boda... Es que yo creo que eso sería ideal. ...en el propio Boda Sur. La boda propiamente dicha no, pero es cierto que alguna novia que coincidió su boda el día de Boda Sur, ha venido los novios, vestidos de novios, han venido a la feria a visitarnos y se han paseado por la feria. Sí, 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 el día de su propia boda. Pues mira, como nosotros nos estamos hablando de un premio fantástico que vamos a regalar, ¿vale?, a través de Boda Sur, con todas las firmas que están participando en esta edición, cuestión indispensable para participar en este concurso es casarse en Boda Sur. Ya verás la de bodas que van a salir para Boda Sur. María Luisa, a ver, Modas Aurora, vais a estar presente en Boda Sur. Sí. Y para vosotros, porque claro, siempre hablamos desde el punto de vista directivo o de los gerentes de Boda Sur, ¿no? Pero para las personas que participáis, como empresas, ¿qué significa Boda Sur? ¿Por qué estáis año tras año y sois fieles durante estos 13 años? Pues porque, aparte de exponer nosotros, nuestra colección, que es lo que nos interesa que el cliente conozca, captan muchos clientes. Todo novio que se va a casar para el año siguiente pasa por Boda Sur. Entonces captamos toda esa información para poderle mostrar lo que nosotros les queremos vender. Hombre, yo pienso también que Boda Sur se ha convertido en un evento tan importante, es un evento y espectáculo a la vez, que para cualquier empresa que esté dentro de Boda Sur es un auténtico privilegio y orgullo además. Porque yo me imagino que habrá empresas que incluso ya no puedan participar, se queden fuera. Bueno, sí. Este año además hemos remodelado, hace dos años hemos remodelado Boda Sur. Nosotros veníamos con la intención de ocupar, tú lo llegaste a conocer, metiendo mueble, metiendo otra serie de complementos, llegamos a ocupar todo el recinto. Todo el recinto, me acuerdo perfectamente. Y fue una equivocación nuestra, muchas veces no lo más grande, es lo mejor. Hace dos años decidimos de autolimitarnos a unos 6.500 metros aproximadamente, que es lo que ocupa Boda Sur, con un número de profesionales determinado, y no crecer por crecer. Quiero decir, nosotros podemos presumir que tenemos de lo mejor de los profesionales, ya no solo de Jerez, sino que vienen de toda la provincia y de provincias limítrofes, y entonces, el crecer por crecer, insisto, no está bien. No tiene por qué ser lo mejor. No tiene por qué ser lo mejor, y lo que intentamos es que cada vez es seleccionar más a los profesionales que vienen, y que el visitante, que esos novios que vienen, sepan que cualquier empresa de las que se van a encontrar en Boda Sur, les dan todas las garantías. Entonces, ahora mismo tenemos de Jerez las mejores marcas, y bueno, como decía María Luisa, Boda Sur es un escaparate más. Además, es cierto que allí lo que hacen, y sobre todo por un traje de novia, verás, no es una decisión de llegar a Boda Sur y comprar el traje de novia allí, ¿no? La novia les visita, les conoce, y después van por sus instalaciones, los novios, para eso tienen unas tiendas tan bonitas, y ahí es donde ya el profesional les trata, personaliza la visita y cierra el negocio, ¿no? Con lo cual, Boda Sur es un escaparate, que como decía María Luisa, bueno, pues aquellas novios que están pensando casarse, pues está claro que se pasan por Boda Sur, y el que no es el traje de novia es el convite, o son los detalles de invitados, o la luna de miel, como decíamos, ¿no? O el coche para Boda Sur, son muchos elementos los que participan en una boda, ¿no? María Luisa, yo te he presentado antes como gerente de la firma Aurora, que es un gerente de la frontera, que además os habéis hecho ya con un nombre, con un sello personal, pero además este año tú te estrenas como diseñadora. María Luisa, has presentado tu colección, ¿qué nos muestras? La voy a presentar. ¿La vas a presentar? La voy a presentar. ¿Ah, cuándo? Para Boda Sur. ¿En Boda Sur la vas a presentar? Bueno, qué maravilla, tenemos que estar apoyándote, evidentemente. La nueva colección, aparte de tener, como siempre hemos tenido, de fabricantes de diferentes estilos, pues también tenemos la colección. Vuestra propia firma. Siempre hemos fabricado, pero fabricado para una persona en concreto que viene, ve todos los estilos que tenemos, que tenemos, al trabajar con varias firmas, tenemos muchos estilos. Entonces, lo mismo hay vicencos, que hay medieval, que hay clásicos, que hay de todo. Pero si aún así viene una clienta que no encuentra lo que le gusta, o de este me gusta una parte, de este la otra, nosotros tenemos nuestro taller propio en la misma instalación, en la calle Corredera 38, y se le hace lo que quiera. Pero ya para este año, aparte de eso, que es lo que hemos tenido siempre, hemos presentado una colección y va a estar allí presente para cuando lleguen a visitarnos. Es vuestra propia colección. Exactamente. O sea, que llevea vuestro propio sello. Y como ahora vamos a hablar de vuestro propio sello, ¿qué nos vais a presentar? Pues, vamos a ver, vamos a tener vestidos de madrina, de fiesta, acompañantes, tanto largos como cortos, en novia, como ya le digo, de todos los estilos, porque nosotros siempre hemos sido un intermediario entre el diseñador y fabricante y el cliente final. Ahora no somos el intermediario, o sea, somos el diseñador y sabemos lo que el cliente final quiere. Claro, y en ese sentido, como sois una firma netamente jerezana, siempre que hablamos de la ciudad de Jerez en cuanto a moda, siempre nos ponen el sello de los clásicos. No tiene por qué. Claro, es a lo que yo iba. O sea, siempre nos ponen el sello en cuanto a lo clásico de un tiempo atrás, porque los jóvenes de hoy en día, mentalmente, en cuanto a moda, han avanzado, piensan de otra forma. No llevamos tanto lo clásico. Lo clásico se lleva siempre. Claro, porque la palabra lo dice, lo clásico es lo clásico. Exactamente, eso siempre es una cosa que no pasa. Pero sí que es verdad que hay que ir con las tendencias y con las nuevas cosas que van saliendo, y hay que tener de todo, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos. Por ejemplo, una chica que se vaya a casar hoy en día y lo haga con vosotras, ¿vale? O con vosotros, Modas Aurora, ¿qué pide? ¿Qué suele pedir? Yo quiero un traje, bueno, pues avanzado, quiero más clásico. Gente joven me estoy refiriendo, ¿eh? Es que depende también del sitio donde lo celebre. Hay bodas en la playa, pues yo no puedo, en la playa no podemos poner un clásico. Vale, pero a lo mejor la persona que se vaya a casar quiere playa y clásico. Sí, hombre, sí, pero siempre se le busca... Claro, mira, Luisa, yo, claro, supongo que vosotros en ese sentido asesoráis a la clienta. Exactamente. Pero, vale, o le voy a dar la vuelta a la tortilla, la clienta que os visita, ¿lleva las ideas claras o siempre deja un tanto por ciento a qué opinéis vosotros? Pero aunque vengan con las ideas claras, la gran mayoría sale con una opción diferente a la que venía en mente. Tenemos un gran equipo de profesionales y vemos al cliente y sabemos lo que le puede sentar bien, lo que más le va a favorecer y con lo que puede estar más lucida para esa ocasión. Entonces, siempre, por supuesto, oímos su petición. Incluso le ofrecemos esa petición y se prueba y se ve. Pero luego siempre decimos, ahora te voy a poner lo que yo creo que te puede sentar bien. Y una gran mayoría sale con el que nosotros le ponemos porque son cerca de 40 años. Hombre, toda la vida. No, cerca de 40 años no, mi madre lleva más. Mi madre se ha jubilado ahora. Se ha jubilado tu madre ya. Ahora en junio se jubiló, pero siempre está ahí conmigo, dándome unos sabios consejos. Eso es así. Porque es una profesional, vamos, como la copa de un pino. A ver, Juan Carlos, en cuanto a la fotografía, que tú eres profesional de la fotografía, ¿vale? Los novios, cuando se van a hacer las fotos, ellos son exigentes. O sea, quiero decir, al igual que pasa con María Luisa, ¿no? Ellos tienen las ideas claras de lo que quieren, las fotos que quieren. No quieren mucho jaleo, no quieren mucho floripondio, quieren una cosa minimalista. ¿Os dejan qué opináis vosotros, que las asesoréis? Hombre, la verdad es que las ideas las tienen bastante claras. Y sobre todo la fotografía, la mayor decisión es que te guste el estilo de fotografía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, al final, al final, todos queremos las mismas fotos, que no se te escapen. No, quiero decir que se consiga en el reportaje lo mismo. Quiero decir que no se te escape ningún detalle. Hoy está muy de moda el estilo, el fotoperiodismo. Fotoperiodismo significa, pues, estas fotografías que normalmente salen en prensa, que no pueden ser posados, que tienen que ser... Algo que no puede ser. Claro, que eso es lo que se pide. De todos modos, también hay que entrenarlo. Eso no sale solo. Pero al final... Un pillado, ellos quieren un pillado. Claro, pero al final, aparte de lo que te estaba diciendo, de pillado, si quiere las fotos con la familia, que no se te olvide las fotos con la madre, con la abuela, no sé qué. Lo clásico, lo típico. Todo eso, al final, ocurre. Fíjate que yo creo que es uno de los sectores que más ha cambiado una boda, ¿no? Hace 15 años, no más, los novios se casaban y lo que le hacía un fotógrafo era el reportaje de boda. El día de la boda, ¿no? Sí, sí, sí. Pregúntale a Juan Carlos cuántas veces se ha ido a París con novios para hacer un posboda, por ejemplo. Ah, ya posboda. Posboda, sí, sí, sí. No preboda, sí. No, 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 posboda. Él te lo va a explicar bien. Es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, pero que muchos jerezanos lo están haciendo. Londres, París... Qué maravilla. Te lo puede explicar, ¿no? Sí, la verdad lo que pasa es que son... Tú irás con gastos pagados, ¿no? Sí, hombre, claro, por lo menos, ¿no? Yo me voy a meter a fotógrafo para mí. Qué menos. Bueno, sabes una cosa que al final intentas ya, porque ya París, la verdad que es preciosa. Es una ciudad, la ciudad del amor, como dicen, y la verdad que fotográficamente para las parejas pues da muchísimo... Es muy fotográfica. Sí, muchísimo juego. No es todo, como se suele decir, hoy en día cualquier sitio, yo tengo esta tarde una posboda en la sierra, que saldrá maravillosa, pero que sí, que cada vez las parejas lo que intentan es, como todo, en toda la boda y las cosas, por eso más las parejas a Boda Sur llegan... Incluso preboda, ¿no? Claro, y las prebodas también, o sea, que hoy en día... Claro, Juan Carlos, pero lo que está diciendo Carlos, es que un preboda no tiene nada que ver absolutamente con una posboda, ¿no? No, 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 no. Es que tu tema, Juan Carlos, yo no sé si a ti te lo llegan a pasar mal, porque yo veo fotos de novias metidas en el agua, buceando, unas cosas extrañísimas, montadas a caballos... Esta semana me lo decía. Oye, pero que no estoy diciendo nada de caballos, ¿eh? Incluso he visto a unos novios... Pero espérate, que he visto a unos novios en medio de las vías del tren, digo, ¿pero esto qué es? Sí, todo eso que estás diciendo lo he hecho, o sea, y más... No me equivoco. Y más, allí llegué con el pantalón todo roto, cada vez que llego a casa me decimos, ¿de dónde viene? Digo, es que no te imaginas... Me decía una pareja, me dice, lo vuestro, lo del trabajo, claro, tienes que tirarte, subirte... Claro. Y demás, para, como decimos... Es que, lo que decía Carlos antes, el tema de la fotografía ha cambiado muchísimo, hoy en día, entre comillas, todo el mundo es fotógrafo. Sí, bueno, incluso hay talleres de fotografía con móviles, te quiero decir que... Sí, sí, y además qué magnífico. Lo que sí es que estamos tan acostumbrados, estamos tan acostumbrados a la fotografía, a verla diariamente y a hacer tus propias fotos con el móvil y demás, ¿qué tienes que hacer? Todo eso, bueno, pues multiplicarlo por dos para sorprender a la pareja. Incluso yo iría más allá, Juan Carlos, yo creo que es, no sé si me equivoco, tú me corrigues, ¿se ha desvalorizado vuestro trabajo? Uf, no te lo puedes ni imaginar. Sobre todo el digital ha facilitado mucho las cosas a la hora de la captura y ver que estás haciendo el trabajo bien, pero sobre todo el trabajo de postproducción que tienes luego es horroroso, son horas y horas delante del ordenador para retocar y demás. Ahora, fíjate si, por ejemplo, he trabajado hablando antes con María Luisa, este año la portada, que no lo hemos dicho, son trajes de su colección, de la nueva colección, fíjate si son espectaculares, ya con la colección que podrán ver en Boa Sur y aparte en la revista, ya solo con los trajes te ayudan muchísimo y las modelos y demás para el tema de la fotografía. Con eso te digo que normalmente tú tienes que conseguir, el otro día en la sesión de fotos para la portada, eran dos modelos profesionales y la verdad, ellas solas te daban la postura. Fue el falco mío, claro, porque acostumbrabas a ello también. Claro, eso no lo tienes diariamente, o sea, tú eres el que tienes que... Perdona que te corte, es que me llama mucho la atención esto de la fotografía. La situación en la que tú te has visto envuelto más extraña, más rara, que te han dicho solo no me creemos y entonces yo digo, perdona. Pero la situación... Yo creo que son, sí, son profesionales también del gremio y no creo que le... Bueno, no voy a decir el nombre. No, no digas nombre, y la situación y ya está. Ellos sabrán, ellos sabrán a quién nos estamos refiriendo. A ver, la más extraña fue una vez de... Que eran, era, a ver, tenían los sitios escogidos, o sea, exactamente, es... Quiero, en tal calle, en tal sitio, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Y terminamos en medio de una avenida súper transitada, los novios con sirope, con... Era una cosa de una guerra entre ellos y demás, y terminamos en el elefante azul con las... No lo puedo creer. Pues te digo que con las máquinas, que había que echarse un poquito, con el agua a presión, o sea, de ya terminar, pues eso, que muchas veces vamos a sitios que tú lo ves, Oye, yo he hecho unas fotos en un vertedero. Vertedero con un... de muebles, de historia. Sí, 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 sí. Es que en los estilos es lo que te estoy diciendo. Tú tienes que conseguir que luego que eso, cuando lo traspases a una fotografía, quede bien. Pues imagínate, imagínate. O sea, que no es todo tan idílico. Hombre, sobre todo que quede bien y que a lo mejor los novios busquen la originalidad, ¿no? Claro, es que eso, nos pasamos ya de... Yo me he hecho una foto que no tenga nadie. Por eso, lo que te estoy diciendo, y a lo mejor quien nos ha escuchado dice, hombre, era un vertedero, un esto... Cada uno, los estilos son... O sea, de un extremo a otro los hay de todo. Lo que sí que hay que conseguir, que a la hora de hacer esa fotografía, pues luego a los novios le llame la atención. Si hay una cosa en Boda Sur, y es lo más importante que tienes, que tienes allí tanta variedad en cuanto al traje de novia, pero en la fotografía que estamos hablando, los estilos. Nosotros normalmente decimos a los novios, mira, no tenemos un estilo definido. Si tú tienes una idea en la cabeza, lo podemos hacer. También tenemos nuestros límites, ¿eh? No, pero claro, es que aquí yo me imagino que todo no vale. No debería valer, no debería valer, y sobre todo porque luego viene tu firma debajo que podemos... Pero bueno, en principio las parejas siempre hay un extremo que está muy en el centro, se puede decir, y luego hay los extremos para un lado y para otro. Bueno, yo supongo, Juan Carlos, que este tipo de fotografías se harán después de la boda, ¿no? Sí, sí, porque hay que prepararla mucho. No, pero aparte también, estos que se tiran un silope y tartazos y tal, ¿los trajes qué pasan? Claro, claro, eso al final se hace después de la boda. Sobre todo ayer tuvimos una posboda en una bodega, y bueno, pues nos movíamos, aparte de este maravilloso levante que nos está matando durante todo el verano. Y hoy también el traje se va enganchando, eso no se puede hacer. El día de la boda además que todo transcurre rapidísimo, por lo tanto, eso sí lo que hay que hacer es ir a boda sur, contar con los profesionales que luego el día de la boda, y eso lo digo muchas veces a los novios, tú has contratado profesionales, ¿no? Y sabes que son profesionales que normalmente no te equivocas si un profesional durante el año tiene 30 bodas, 40, 50, si se dan catering y demás. Eso no se puede, porque todo el mundo no se puede equivocar, y año tras año. Por lo tanto, si tú en boda sur coges a tus profesionales, los ves allí in situ, y ellos sabes que te van a responder el día de tu boda, porque el día de la boda, como se suele decir, cuando nos lo pasamos bien, que es el caso, pues pasa en un segundo. No te das cuenta, ya te tienes que estar tirando, quitando el traje. Y después, boda sur también, durante todos estos años fue, digamos, seleccionando, no la organización, sino el propio evento, fue seleccionando a sus expositores, ¿no? Hay fotógrafos o hay empresas de trajes de novia que han llegado a boda sur un año, y han dejado de venir a boda sur, porque no les salía a lo mejor a boda sur. Y, en cambio, otros llevan los 13 años con nosotros, ¿no? Por eso influyen los equipos después, quiero decir, boda sur, ¿no? Yo voy a boda sur y monto un stand de trajes de novia, yo, y seguro que no vendo ninguno, porque no soy profesional de eso. Hombre, claro, evidentemente, como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. Exactamente. Entonces, fíjate, es muy curioso, hay fotógrafos que han venido a boda sur y al año siguiente no repetían, y dicen, oye, pues no, no he sacado bodas, ¿no? Y otros, como decía el otro día Juan Carlos en la rueda de prensa, el 60% del trabajo anual lo pueden sacar de boda sur. Muchos sacan más de la mitad de su trabajo anual de esos contactos. Es una auténtica maravilla. Claro, claro, pero que, insisto, no es solo boda sur, es después que los profesionales sepan atender a los novios. Los novios, como decían ellos, los novios cada vez saben más. Internet y todo esto, ¿verdad? Bueno, están súper informados de todo. Muchas veces de más, incluso, porque en Internet no todo es verdad, ¿no? Y eso, y entonces ven trajes de novia a lo mejor en Internet, que alguien pone un precio, y vienen y el profesional tiene que explicarle que no es lo mismo, en fin, el trato personal y todo eso. Por eso digo que boda sur al final es una acción que tienen los profesionales, pero ojo, a los profesionales que después saben trabajar este tipo de eventos, ¿no? Pues recuerden todos ustedes, del 18 al 20 de noviembre tenemos el Salón de la Boda, la primera comunión en Boda Sur, en su décima tercera edición. Pero, Carlos, sin olvidarnos de Expo Bebé. Sí, recuperamos Expo Bebé. Como sabes, ya hace años hicimos un intento de poner esta feria en marcha, que la crisis, por desgracia, pues se llevó por delante, ¿no? Es un sector un poquito más endeble que el de la boda, pero es una feria que nos gusta mucho, que queremos recuperar. Este primer año va a ser una pincelada, va a ocupar, yo calculo, que unos 2.000 metros, 2.500 metros, pero va a tener su propia pasarela para niños, va a haber pasarela de comunión. Fíjate, va a haber hasta una clínica con pruebas directamente, con ecografías 4D. Ah, ¿qué me dices? Sí, 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 además, en directo allí se le va a poder hacer alguna mamá, alguna futura mamá, se va a poder hacer allí, va a haber decoración de muebles para los niños, ropa, juguetes, como no, ¿no?, una ludoteca. Y queremos que sea el principio de una feria que, bueno, que se consolide, porque los profesionales también, estamos hablando de trajes de novia o de novio, pero tienen comunión, yo no sé si trabajas comunión. Lo hacemos a medida. Hacéis a medida, ¿no?, comunión, pero hacen trajes de fiesta también, tú decías antes, los novios tienen que ir sí o sí, porque verás, es su boda y se van a encontrar muchas cosas, pero a lo largo del año yo siempre lo digo, ¿no?, y lo decíamos, ¿quién no va a una boda?, ¿quién no tiene una boda, un compromiso, un familiar, un amigo, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de moda, nos ceñimos a hablar de la boda, evidentemente porque es el salón de la boda, pero podemos hablar de cualquier tipo de celebración, incluso de, a ver, de lo mínimo de, como me he visto para ir a un, un cumpleaños especial, que es un evento, se aceleran los cumpleaños, pero voy a una fiesta porque es un evento importante. Hay muchas graduaciones, puestas de largo. Recuperamos maquillaje, peluquería, exhibiciones de maquillaje, peluquería, que sobre todo a las novias les gusta mucho. ¿Desfiles también? Sí, además este año encontramos con dos pasarelas, una que es la pasarela de Boda Sur y otra la infantil. Y además tiene que, que lo comentamos el otro día en la rueda de prensa, antes de ayer, aparte de los premios que va a haber con Revista Tu Boda, el premio, hay otro premio especial. Sí, bueno, este año entre los visitantes, seguro Santa Lucía, que también es un expositor que viene todos los años, entre los visitantes va a sortear un coche. ¡Atención! ¡Atención! Eso te gusta. Perdón, pero es que ni el 123 daba regalos tan importantes como Boda Sur, incluso un coche. Sí, sí, simplemente por pasar por el stand de Santa Lucía, le van a coger allí los datos y además es un sorteo entre los visitantes que pasen por el stand de Santa Lucía, con lo cual, verás, no es un concurso entre miles y miles y cientos de miles de personas, sino entre los que pasen por el stand. Bueno, pues yo creo que va a haber cola para pasar por Santa Lucía. Seguro, seguro. Además lo hace muy bien, siempre traen ofertas muy buenas y es cierto que a nosotros nos sorprende todos los años el stand de Santa Lucía, tiene un equipo muy profesional y lo llena. Bueno, pues antes de yo decirles a todos ustedes que si quieren ir a Boda Sur totalmente gratis a través de estas invitaciones, pues tienen que marcar en el 956 14 98 44. Juan Carlos, para terminar, ¿podemos recordar en cuánto está valorado el regalo que vamos a sortear? 5.000 euros. 5.000 euros, aparte del coche. Aparte del coche. Por ejemplo, María Luisa contribuye a esos 5.000 euros con el velo de novia, que el velo de novia normalmente suelen ser velo que tienen unos precios, para las novias lo saben, ya que con los premios que vamos a dar entre Revista Tu Boda y los expositores que va a estar allí, una novia se puede ir pues casi casi con todo lo del... Bueno, pues prácticamente yo les digo que si quieren que su boda les salga gratis y encima, la boda gratis y encima, les regalamos un coche. Madre mía, esto es una ganga. Pues si quieren participar de esta ganga, del 18 al 20 de noviembre, en el Salón de la Boda, la Comunión y Expo BB, pues vayan, disfruten del evento y si quieren ir gratis, que es lo importante, y llevarse todos estos premios, marquen el 956 14 98 44 y estas entradas se las pueden llevar a casa. Carlos Landin, María Luisa. Hay que decir que las invitaciones son para público en general, los novios tienen el acceso gratuito, los novios a través de bodasur.com, la pestaña de acreditaciones, se acreditan, tienen el pase para los 3 días, de 12 de la mañana a 9 de la noche y también gratuitamente en la puerta. Oye, pero ¿cómo pueden justificar que se van a casar verdaderamente? Realmente es delicado. Es que yo mañana voy con mi amiga Virginia Olite y digo, oye, que nos vamos a casar. Bueno, lo mismo surge allí el amor. Ay, madre mía, que voy ahí. Queremos en la buena voluntad de la gente, ¿no? Todo el mundo es bueno. Claro, nos llegan casos sospechosos algunas veces. Oye, pues, claro, que estamos invitando principalmente a las parejas que se van a casar, pero si hay algún soltero por ahí, ya chasca y aburrido, single, que se llama ahora, ¿no? Algún single por ahí. Bodas de oro, bodas de plata. También. También. A los solteros también. Yo, por ejemplo, voy a ir a ver si encuentro el amor allí. Claro. Bueno, me voy a dar un paseito. Por allí, a ver qué pasa. ¿O el coche? ¿O el coche? Es que yo no tengo carnet. ¿No? Bueno, pues, se los regalo a mi chofe. Pues, yo tengo chofe. Están de parejas, es lo único que no tenemos aún. De momento no. Hay que decir que las entradas también son muy baratas, ¿no? El coche a... Sí, los niños entran gratis a Bodasur. Hasta los 8 años o 9 años entran gratis. Y después la entrada para el público son 2 euros. Vale, pero si se quieren ahorrar los 2 euros, aquí tienen invitaciones. Que son muy pocas. Por eso hay que marcar el 956-14-9844. Carlos Landín, María Luisa Beato y Juan Carlos Corchado. Muchas gracias por venir al programa. Gracias. Seguiremos hablando, ¿eh? De Bodasur. Porque incluso, no sé, yo iré. Te esperamos allí. Claro. Solo acompañado. Ya llevo pegado mi una cámara y mi micrófono. Pero iré, como todos los años. Suerte. Muchas gracias. Y gracias por venir al programa. Nos marchamos a la calle a continuación y damos los buenos días a nuestro compañero Juan Garrido, que en esta ocasión se encuentra en Carrusel Juguetes. Y además, yo creo que ya está celebrando Halloween. Dirán ustedes dónde me he metido hoy. Pues bueno, siguiendo con la escuela graciosa que nos inventó y que se inventó Robert con estas bromas de reportaje, estamos en el Carrusel. Vamos a... Soy Juan Garrido y estoy con Nena García, que es de aquí del Carrusel. Carrusel Juguete. Esta juguetería magnífica. Llevamos un rato riéndonos, ¿eh? De verdad, cuando nos hemos probado las máscaras. Que son precisamente para Halloween y para todo tipo de disfraces. Es que, claro, precisamente nosotros trabajamos el disfraz todo el año. Y estos son Darth Vader o Hulk, que son personajes muy de moda por las películas que han reeditado y por las series que hay y se utilizan todo el año. Lo que pasa es que ahora vienen unos días en los que hay gente que está celebrando también ese tipo de fiestas y se disfrazan tanto de estos personajes como de brujas, vampiros o lo que más les gusten en cada momento. Si me he puesto esta máscara es precisamente para romper un poco, no sé, ese pudor que tenemos muchos erezanos en disfrazarnos. Eso te vas a cagadita, todo el mundo disfraza, pero aquí todavía nos cuesta un poco. Y a mí también me costaba y me dicen, oye, póntelo que te queda muy bien. Digo, pues bueno, me la pongo. Oye, hemos venido aquí precisamente, aquí en Carrusel Juguete, en Calle Algarve, para hablar de la festividad de Halloween, por decirlo así. Porque hay mucha gente que sí, que se animan un poco a disfrazarse para decir eso de truco o trato. Sí, en las clases de inglés, en las academias de inglés y en los propios colegios también, en las asignaturas de inglés, como tienen que también tratar el tema de la cultura de los países anglosajones, pues han ido introduciendo las festividades Halloween en la sociedad. Y bueno, hay muchos críos que ya cada vez más se están disfrazando. Es algo divertido, algo inocente, o por lo menos así lo viven los niños, claro está. En el que recaudan caramelos o golosinas, pero bueno, ya cada uno va decidiendo. Se trata bien de maquillarse, que hay unos maquillajes muy buenos y muy fáciles de quitar y te haces un pequeño maquillaje o disfrazarte de un personaje que más o menos te guste. Que no tiene por qué ser un personaje trágico, o sea, o de los de miedo terrorífico, ¿no? Bueno, puede ser un pirata, que ese día te pintas como si fuese un pirata zombi y ya has adaptado tu disfraz a esa otra ocasión, ¿no? Aquí tenemos una pequeña muestra de muchos utensilios, artilugios que se ponen en mirar ese disfraz, por ejemplo. Esta es una brujita, sobre todo los niños más pequeños también en la guardería y son los que más se están vistiendo, ¿no? Esta es una brujita, aquí hay un demonio también, además con su capa, con su rabo, con sus cuernecitos, como tiene que ser. Fantasmas. Hola, buenas. No, no se preocupe. Las cosas del directo, Robert. No pasa nada. Fantasmas y muchas cosas, ¿no? Pero también hay que plantearse, no solamente Halloween, como te decía, trabajamos el disfraz todo el año, que el disfraz es un juego, es un juguete más. Te metes en un papel, te metes en un rol, juegas a hacer teatro, juegas a escenificar otra serie de cosas y es muy bueno también para la imaginación y para el juego, en definitiva. Bueno, hablamos de Halloween porque estamos en una fecha muy concreta, pero lo que sí es cierto es que ya se está juntando con la temporada de Navidad, que por fin llega, porque yo creo que esa es la mejor época, aunque de más trabajo, pero sí la época mejor para una juguetería, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente, Carlos, el juguete parece que está en Navidad casi todo el año, por lo menos nosotras, ¿no? Sí, pero yo creo que es porque además a ustedes le ponen mucho empeño en que esta juguetería sea especial, nada más que en los escaparates, en la decoración, en cómo está todo esto, pues está perfecto, invita a entrar. Muchas gracias, eso es lo que pretendemos también, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo previo de lo que el cliente ve ahora en Navidad lo hemos empezado con mucho tiempo de antelación, con los pedidos, con la recepción de la mercancía, con preparar catálogos y demás, ¿no? Pero precisamente, si no llega hoy, mañana o pasado, pum, nos llega el catálogo de Navidad que viene, digamos, a dar el pistoletazo de salida a que empiecen a planificar con más tiempo las compras o las reservas. Nosotros apartamos juguetes todo el año para todas las ocasiones y como anécdota te puedo decir que para Reyes 2017, el primer apartado fue el 10 de enero de 2016. O sea, con casi un año de antelación. Con casi un año, sí. Si tienes muy claro qué piezas vas a querer, hay juguetes clásicos que no pasan de moda y que quieres para tus sobrinos o para tus hijos, que son los carros de muñecas, que son castillos grandes de Playmobil o un fuerte, ¿no?, de indios o lo que seas, tienes claro las piezas, hay gente que lo reserva con tiempo de antelación, va entregando dinero poco a poco como si fuera una hucha, indudablemente, y hay personas que en octubre ya han tenido sus Reyes pagados. Para no caer, no sé si esa película de Padre en Apuro, eso cuando buscaba ese muñeco de última hora que siempre emiten en las Navidades, eso pasa mucho, muy a menudo, ¿eh? Pasa mucho y desgraciadamente pasa con muchas piezas de temporada. Te puedo también decir que al día de hoy hay un juguete que va a catálogo de Navidad que ya está agotado, que ya no hay, ya no nos quedan tiendas, ya no quedan almacén central y ya tampoco quedan fabricantes. Ese producto, igual que ha pasado el año pasado con otros de Patrulla Canina u otros años de otro tipo de muñecos, llegan a revenderlo, gente que lo ha comprado con tiempo, y llegan a revenderlo por el doble de su precio de catálogo o incluso más. Entonces yo apelaría desde aquí a las personas que por favor compren con sentido común, que no se gasten el dinero de forma innecesaria, porque productos de 60 o 70 euros luego te los puedes encontrar, que te los están vendiendo por internet a 120 o a 130 euros. Y hay personas que por lo que se han llegado a comprarlo, y entiendo que también tenemos que como padres aplicar también un poquito de sentido común, de seleccionar lo que queremos para nuestros hijos, de también decirles en un momento determinado, pues mira, esto va a poder ser, esto no va a poder ser, hablarlo con ellos, que el sentido común también prevalezca en la compra, porque hoy en día todo el mundo tiene muchas necesidades también, si no hay juguetes de muchísimos precios, están los servicios de apartados que se pueden utilizar y comprar de forma razonada, y no tenemos por qué pasar tampoco serias necesidades. Y en cambio hay gente que se deja llevar a veces por ese que lo quiero, lo quiero, lo quiero, y se gastan un dinero de forma innecesaria que luego a los dos o tres días está aparcado. Yo noto aquí, entrando en esta juguetería, que aquí también se apuesta mucho por la tradición, por esos juegos didácticos, por no caer en esas modas de todo electrónico, ni mucho menos, ¿no? Veo, noto eso. Efectivamente. Es como volver al pasado un poco. Bueno, es, digamos, seguir viviendo lo mismo que hemos vivido también desde pequeños, pero porque si hay un juguete que funciona, funciona me refiero a que es útil, a que de verdad jugamos con él, a que de verdad aprendemos, a que de verdad crecemos y nos aporta valores o nos aporta habilidades, pues como una guitarra, como un pianito, el tema todo de percusión, como unos puzzles encajables o como incluso el diablo o el trompo, porque vamos a descartarlo, ¿no?, de la lista de regalos para nuestros hijos. Por el hecho de que yo también jugaba con él, pues qué orgullo, ¿no?, que yo jugaba con esa cocinita y ahora mi hija tiene una similar, ¿no?, a la cocina. No tiene por qué ser una cocina súper mega electrónica ni nada de eso, sino que los juegos de rol y esos juegos educativos clásicos son los que merecen la pena. ¿Cuál podremos decir que es el producto estrella de estas Navidades en cuanto a regalos? ¿Cuál es el producto que más se está pidiendo o el que se ha agotado? Si vamos al tema comercial, televisivo, que ya están los anuncios de televisión, el autobús de Patrulla Canina es uno de los que ya se han agotado, ¿no? Playmobil también tiene varias piezas. Un clásico, ¿eh? Playmobil es un clásico. Es un clásico y es maravilloso porque además son heredables también esos juguetes, pero el hospital de Playmobil, por ejemplo, dentro de nada seguro que no queda, apenas. En plan de muñecas, pues carros de todo tipo, ese es otro boom de todos los años, de mellizos, de trillizos, de capota más alto, de capota más bajito. Y las muñecas, todas, todas las que sean bebés, que tú puedes bañar, que tú puedes vestir, que tú puedes, tenemos ropita, tenemos complementos, pues ese será otro producto estrella. Y me da igual la marca, es decir, en el sentido, las Antonio Juan son las más demandadas, las Rebón están muy de moda también ahora este año, pero hay menos en el mercado y todas serán un éxito. Pues Nela, antes de esta temporada de Navidad, que ya comienza, nos queda Halloween, así que todavía pueden adquirir su disfraz, tanto hoy como mañana, o sea... Y el sábado, que también abrimos los sábados por la tarde, el lunes... Bueno, pues nos vamos a despedir como hemos decidido, ¿no? A ver, vamos a ponernos... ¿Está Robert en el plató? Sí, sí, Robert. Pues lo hacemos por ti, ¿eh, Robert? Robert, un abrazo muy grande. Y aquí saben ustedes, en Carrusel Juguete, aquí, en Calle Algarve, vuestra casa. Vamos, Juan, horrible, qué cosa más fea de careta te has puesto. Tú eres mucho más guapo, pero bueno, claro, celebrando Halloween, ¿quién no se pone feo? Gracias, Juan, volveremos contigo en tan solo unos minutos. Nosotros, ya saben todos ustedes que en el programa incidimos mucho, y hablamos también largo y tendido, y además me encanta y me reitero en ello, en lo importante que es hacer deporte para encontrarte... Bueno, pues todo el mundo, personas de cierta edad y también avanzadas, que por cierto, en tan solo unos minutos daremos paso a la gimnasia dirigida a personas mayores o personas de cierta edad, para sentirnos saludables. Pero, ojo, al deporte hay que unirle, o que vayan de la mano siempre, una buena dieta, una buena nutrición o hidratación también. Para hablarnos sobre todo ello, que nos llega desde el gimnasio Cornell 4, vamos a saludar a Isabel Gaona. Isabel, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Oye, no me he equivocado, ¿verdad, Isabel? El deporte tiene siempre que ir unido a una buena dieta. Claro, siempre tiene que ir de la mano, no puede ser la dieta por una parte y el ejercicio por otra, siempre deben ir juntos. Pues Isabel Gaona, dietista, nutricionista de Cornell 4, se va a sentar con nosotros en tan solo unos minutos para orientarnos y asesorarnos de qué tipo de dietas, según con qué deporte tenemos que hacer. En ese sentido, ¿está la gente informada? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Ahora... Hay que visitarte en Cornell 4. Sí. Vale, pues ahora me siento contigo, porque también le recuerdo... Vénganse conmigo, vamos a dar una vueltecita por nuestra salita de estar o salita de espera, donde precisamente tenemos a invitados. Hoy en concreto les voy a invitar... Vénganse con nosotros. Vamos a informarles sobre una carrera solidaria que se va a llevar a cabo dentro de unos días y organizada por UPACE Sur. Vamos a tener la oportunidad de saludar a esta hora a Carlos Rodríguez de Medina, que nos llega precisamente representando a UPACE Sur, aquí en Género de la Frontera, y que nos va a dar todos los datos en cuanto a esta carrera solidaria. ¡Carlos! Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Robert. Vamos a hablar en el programa, yo he dicho, he adelantado, en cuanto a deporte. El hacer deporte, evidentemente, está muy bien, pero siempre con una dieta equilibrada, que deben ir de la mano. Y el hacer deporte conlleva muchísimas cuestiones. Entre otras, Carlos, por ejemplo, correr. Correr, yo no soy el mejor ejemplo, lo reconozco, Robert. ¿Cómo que no? Si tú estás... Ah, bueno, vale, vale, pero físicamente estás genial. Bueno, eso viene de genética o de familia, ¿vale? Pero es verdad que el atletismo para mí es una cosa que me es absolutamente ajena, pero bueno, en función al tema de lo que vamos a hablar, de la carrera de UPACE, es verdad que me he tenido que poner al día de todo, reglamentos, maneras de funcionamiento y eso. Y nada, yo creo que ahora cuando hablemos va a ser una propuesta interesante, pero bueno, la tercera edición de la carrera y combinar solidaridad y deporte, creo que es la fórmula perfecta, o sea que... Hay que combinar solidaridad, deporte y nutrición. Y nutrición, todo, todo. Que vayan todo de la mano. Eso es. Así que, bueno, un solo dato vamos a dar, ¿vale? Para que se le vaya quedando la gente en la retentiva. ¿Cuándo va a ser la carrera solidaria? Pues mira, Robert, este año va a ser el sábado 3 de diciembre, ¿vale? A las 10 de la mañana. Y bueno, ahora daremos más datos porque además este año hay muchas novedades con ideas nuevas que se nos han ocurrido para incorporar a la mayor cantidad de gente posible al tema de la carrera. Y ya te digo, te desvelaremos ahora alguna cosilla. Como decía N123 Mayra Gómez Ken, Carlos Rodríguez de Medina, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. De momento. De momento. Así que estén pendientes porque en tan solo nada. Vamos a dar un repaso ahora por los escaparates y volvemos en el programa de Robert, dando muchos datos en cuanto a nutrición y deporte, con esta nutricionista que nos llega al programa de la mano de Corner 4. Y además hablamos de esta carrera solidaria organizada por UPAZESUR y en la que todos tenemos que colaborar y aportar nuestro granito de arena en tan solo nada. Dos minutos en el programa de Robert. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.